Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Hemos vuelto a la cámara ubicada bien de frente. Les dejo nuevamente un saludo a los seguidores, a los suscriptores, a los nuevos. Algunos nos han dicho que no les salta la alerta de un nuevo video. Recuerden activar la campanita si están interesados en estar al tanto de las novedades que vamos subiendo en el canal Mates con Historia. Hoy vamos a hablar del hundimiento del crucero General Belgrana, que fue el 2 de mayo de 1982. Yo les dije que este año, por ser los 40 años de la Guerra de Malvinas, o el conflicto por el Atlántico Sur, para hablar con más precisión, íbamos a dedicar no solo aquel Mates con Historia del 2 de abril, el día de la recuperación, sino que íbamos a ir tratando de mechar algunos análisis de hechos importantes durante esos casi tres meses de operaciones bélicas. El 2 de mayo de 1982, por orden de la primer ministro británica Margaret Thatcher, el submarino nuclear, el Conqueror, que ya había llegado a la zona de las islas, junto con el resto de la flota británica, y que venía siguiendo desde hacía por lo menos 48 horas a un crucero de la Armada Argentina, el crucero ARA General Belgrano. Era un viejo crucero norteamericano de la Segunda Guerra Mundial que había sido comprado por la Armada Argentina. Lo venía siguiendo, lo tenía a la vista, digamos, a tiro, y cerca de las 4 de la tarde del 2 de mayo se produce el ataque al crucero General Belgrano y a dos destructores que hacían descolta, y se produce su hundimiento. Tengo acá una entrevista a un sobreviviente y parte de un libro. A mí lo que me parece interesante es no sólo el hecho militar en sí, sino la lectura política e histórica, porque 24 horas antes, es decir, el 1 de mayo, se había gestado por parte del presidente del Perú, del presidente peruano, Fernando Belaúnde Terry, un último intento por lograr una salida pacífica, lograr una salida pacífica del conflicto. La Junta Argentina, cuando se da el operativo Rosario de recuperación, tenía en una primera carpeta, en una primera opción, era una recuperación relámpago que no costara la vida de un solo ocupante de las islas, ni tampoco de las fuerzas británicas de ocupación. Pero, ¿se acuerdan? Eso se cumplió, el único caído el 2 de abril fue un argentino. Y la idea era generar un golpe de efecto. Algunas versiones, las hay distintas, ¿no? Algunas versiones dicen que el objetivo prioritario era forzar a Inglaterra a sentarse en la mesa de negociaciones, pero también, al mismo tiempo, retirarse. Retirarse. Esto no se va a dar así, durante todo el mes de abril las tropas argentinas no solo se quedan, sino que van siendo engrosadas. Se produce todo el debate diplomático e Inglaterra empieza a mandar su flota. Claro, el presidente peruano, en esa coyuntura en la que el secretario de Estado norteamericano, estábamos bajo el gobierno norteamericano de Ronald Reagan, y su secretario de Estado, un ex militar, un militar retirado, Alexander Haig, bueno, iba de Londres, Washington, Buenos Aires, tratando de establecer una salida pacífica, pero en un determinado momento da por terminadas su gestión de mediación. era una mediación bastante particular, la de Haig, digamos, porque en realidad era mediador y parte, o sea, claramente Estados Unidos estaba a favor de la defensa de los intereses británicos, ¿no?, en este conflicto con la Argentina. Se le generó, sí, una situación incómoda, una situación indeseada, por parte de Estados Unidos, en el marco de una guerra fría con la Unión Soviética, que en su patio trasero, en su área de influencia, América, hubiera un conflicto entre aliados suyos, es decir, Inglaterra, en la OTAN, y a quien consideraban un aliado, la República Argentina gobernada por una junta militar, era algo incómodo, ¿no?, era algo incómodo. Pero bueno, ya dadas, agotadas las tratativas de paz, es el presidente peruano, quien toma la aposta, bueno, vamos a abreviar estas cuestiones, tantea los Estados Unidos, aparentemente Alexander Haig le da el visto bueno, para que intente, haga un último intento. Y acá es donde hay que entender que el primero de mayo de 1982, la menos interesada en una salida pacífica era la primer ministro Margaret Thatcher. Por eso el hundimiento del crucero general Belgrano en las circunstancias en las que lo vamos a ver, no era un hecho militar, era un hecho diplomático y político, porque hundir al general Belgrano era hundir la tratativa de paz o la propuesta de paz llevada a cabo por el presidente peruano. Vamos a analizar también la actitud de la Armada Argentina, la actitud de la Armada Argentina, es decir, las Fuerzas Armadas son tres, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Y va a haber allí una actitud para mí poco clara, poco clara por parte del jefe de la Armada, el almirante Jorge Isaac Anaya. Acá nos dice, este libro es Historia Argentina, homenaje a José María Rosa, es el tomo 21, los autores son Fermín Chávez y Enrique Manzón, dice, el presidente del Perú, Belaúnde Terry, era al mismo tiempo un convencido de la unidad latinoamericana, un defensor de la tradicional amistad de su patria con la tierra de San Martín y un hombre de Occidente, es decir, un amigo de Estados Unidos. Su sincera preocupación por la cercanía de la guerra lo terminó de convencer de que había, de que debía dejar de lado lo que le quedara de sus prejuicios sobre la dictadura argentina, no tenía buena mirada Belaúnde Terry respecto de la Junta Militar. Y después de los enfrentamientos del primero de mayo, el primero de mayo va a tener lugar en las islas el bautismo de fuego de nuestra fuerza aérea, bombardeando a buques de la armada de la flota británica. Después de los enfrentamientos del primero de mayo se decidió a impulsar una nueva instancia mediadora. Llamó por teléfono a Washington con la intención de hablar con Reagan, pero éste no estaba en la capital. Al enterarse Heick, Alexander Heick, lo llamó a él. Entusiasmado con la posibilidad de que resucitaran las posibilidades de paz, el secretario de Estado le dijo que hablara con Gantieri. Los argentinos no serían capaces de desairar al Perú y Belaúnde podía tener éxito donde Heick había fracasado, dicen los autores. La propuesta de paz, ¿en qué consistía la propuesta de paz del presidente peruano? Cese inmediato de las hostilidades, retiro de fuerzas de ambas partes, retiro de las islas, ¿no? El gobierno de las islas quedaría en manos de terceros países, un grupo. Argentina y Gran Bretaña reconocerían la existencia de puntos de vista conflictivos acerca de las islas. Quinto, los dos gobiernos tendrían en cuenta los puntos de vista y los intereses de los isleños. Seis, los países integrantes del llamado grupo de contacto serían Brasil, Perú, Estados Unidos y la República Federal de Alemania. Y séptimo, la solución final del conflicto no se tomaría más allá del 30 de abril de 1983, o sea, un año para llevar a cabo esta negociación. Acá hay un hecho importante y lo vamos tratando de analizar. Esto que yo les decía la actitud de la Armada, ¿no? Galtieri y su canciller recibieron la propuesta considerándola positiva. Había dos puntos que se podían negociar, bueno, no nos metemos con esto. el 2 de mayo, el 2 de mayo, Galtieri respondió a Belaunde que estaba dispuesto, pero que debía consultarlo en una reunión que tendría con la Junta a las 19. María. A ver, en realidad Leopoldo Fortunato Galtieri era el presidente de la República Argentina, pero las decisiones estaban en la Junta de Comandantes, no en el presidente. Por tanto, el presidente debía consultar a la Junta. ¿Quién integraba la Junta de Comandantes? El propio Galtieri por el ejército, Basilio Lamidoso, Basilio Lamidoso, un apelido compuesto, que era el jefe de la Fuerza Aérea, y el almirante Jorge Isaac Anaya, el representante de la Armada Argentina. Galtieri respondió a Belaunde que estaba dispuesto, pero que debía consultarlo en una reunión que tendría con la Junta a las 19 horas. Por lo que proponía volver a conversar a las 20. Belaunde consideró más prudente hacerlo a las 22. El dictador Galtieri agregó que habría arreglo si no continuaba la violencia británica, entre comillas, porque en caso contrario los argentinos responderían con mayor violencia. En realidad, Haig, que estaba en contacto con el presidente peruano, no estaba seguro de poder convencer a Pim, Francis Pim, era el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Margaret Thatcher, a quien estaba presionando con bastante firmeza. El mismo canciller inglés no estaba muy convencido de la propuesta. La reunión de la Junta se inició sin la presencia de Anaya, el comandante de la Armada. La reunión de la Junta se inició sin la presencia de Anaya. De este modo no podía haber decisión. El almirante llegó a las 19.30 y dijo la Armada se retira de la negociación nos hundieron al Belgrano. El hundimiento tiene una particularidad. Gran Bretaña había declarado unilateralmente una zona de exclusión. Es decir, 200 millas desde el punto central de las islas alrededor. Inglaterra había fijado unilateralmente esa zona de exclusión. ¿Qué quería decir esto? Que ella se comprometía a que las operaciones militares por ella iban a ser concentradas dentro de esa zona de exclusión pero que todo fuerza, todo barco, todo avión que se entrometiera y se introdujera en esa zona iba a ser derribado. El crucero general Belgrano que había estado en la zona de exclusión se había empezado a retirar. Había una decisión de la Armada de que volviera a aguas menos profundas donde la amenaza de los submarinos se reducía y por tanto el comandante Woodward que era el comandante de la flota británica informa a Londres de que el crucero general Belgrano se estaba retirando estaba rumbo al continente o más precisamente rumbo a la isla de los estados a la isla de los estados se estaba alejando y ya había salido de la zona de exclusión fijada por Inglaterra esto es importante la primer ministro británica da la orden de destruirlo de hundirlo y esto se produce aproximadamente a las 4 de la tarde como ya dije de ese 2 de mayo de ese 2 de mayo en el que se llevaban adelante estas negociaciones y acá lo que interesa entonces es la actitud de la armada porque hay una entrevista una nota en realidad de Juan Bautista Tata Jofre en Infobae de hace unos días en la que reconstruye un diálogo que habría tenido lugar entre los miembros de la junta cuando llega el almirante Anaya el que lo increpa es el titular de la fuerza aérea lamidoso el brigadier lamidoso que le dice que así el Belgrano porque la actitud de Anaya es pateamos el tablero no damos nuestro ok para las negociaciones de paz porque nos hundieron el Belgrano como diciendo habremos de vengar la afrenta de nuestros camaradas es esta la idea es esta la idea curiosamente la armada argentina patea el tablero al mismo tiempo que lo hacía Margaret Thatcher en Londres una curiosa coincidencia la armada argentina coincide con la posición de sabotaje de la iniciativa de paz peruana coincide con Londres pero lo que más llama la atención en ese diálogo que reconstruye Tata Shofre le dice y el brigadier lamidoso vuelve a a requerir una respuesta de su interlocutor el almirante anaya y le dice ¿por qué retiras la flota? porque hay un desajuste en los instrumentales alega en el jefe de la armada ¿cuándo van a volver? le dice lamidoso al teatro de guerra la armada argentina apenas se pueda esa habría sido la respuesta esto es reconstrucción de un diálogo que fue secreto entre tres personas lo cierto es que frente a esa bravata del almirante anaya que patea el tablero de la negociación alegando que los ingleses nos habían hundido el belgrano y que por tanto era un punto de no retorno esto es como se entiende el 2 de mayo la actitud de la armada la actitud al día siguiente del titular de la armada va a ser el repliegue de toda la flota argentina que estaba en el teatro de operaciones a la base de general a la base de punta alta para hablar con más precisión de la cual los buques de la armada argentina no van a salir nunca más hasta el fin de la guerra el 14 de junio de 1982 si ustedes tienen alguna explicación racional para esta actitud por parte de la armada argentina a partir del hundimiento del crucero general belgrano porque su titular parecía como salirse de la vaina para querer vengar la sangre de submarinos y finalmente lo que hace es todo lo contrario me la dicen la ponen en los comentarios me acercan a algún otro documento porque sinceramente no se entiende lo que sí se entiende es que con esta llamativa coincidencia del titular de la armada y la primera ministra británica toda posibilidad de salida pacífica cese de las hostilidades se hundieron como se hundió el crucero general belgrano y en esta entrevista que hace juan natalicio que es integrante del observatorio malvinas de la universidad nacional de lanús otro tema a debatir es si el hundimiento del crucero general belgrano constituyó un crimen de guerra constituyó un crimen de guerra cuya culpable sería Margaret Thatcher ¿sí? ¿por qué? ¿saben ustedes que en la guerra en la guerra no todo está permitido hay reglas en una guerra ¿sí? hay reglas humanitarias por ejemplo ¿no? el ataque a población civil es o podría ser un crimen de guerra acá nos metemos en cuestiones que tienen que ver con el derecho penal con el derecho internacional público que no es mi especialidad y las posiciones están encontradas ¿no? porque la armada va a sostener que el hundimiento del crucero general belgrano no es un crimen de guerra porque eso sería disminuir la gloria de los combatientes que murieron murieron en una acción bélica y por tanto no fueron víctimas de un crimen de guerra imputable a la primera ministra británica es entendible es entendible es un punto de vista válido es un punto de vista válido acá hemos hecho alusión a que no vamos a ser nosotros los que nos sumemos a esta idea de victimización desmalvinizadora de lo que fueron los soldados argentinos que fueron combatientes y que murieron en actos de servicio y en actos de guerra está perfecto pero también es cierto bueno por supuesto hay un abogado acá entrevistado que es abogado de las familias de los de muchos de los que murieron en el hundimiento y que persiguió con Margaret Thatcher en vida que fuera enjuiciada por el por la corte penal internacional por como autora de crímenes de guerra que saben ustedes no prescriben pero es interesante marcar lo que dice un sobreviviente del belgrano Juan Coronel que en la entrevista remarcó lo siguiente yo les mencionaba lo de la trayectoria del crucero general belgrano que ya 48 horas antes de su hundimiento se había empezado a retirar de la zona de exclusión y estaba al momento del hundimiento fuera de la zona de exclusión dice lo siguiente cuando salimos de la zona de exclusión salimos de la zona de peligro no se esperaba un ataque de los británicos fuera de la zona de exclusión que ellos mismos delimitaron es por lo que nosotros decimos que es un crimen de guerra por la forma innecesaria en que lo hundieron ellos lo hunden para hacer la guerra necesitaban un pretexto para hacer la guerra y nosotros fuimos el pretexto entonces esto es interesante y otro entrevistado dice podemos considerarlo crimen de guerra o no pero es un acto pérfido aunque no fuera considerado por la jurisprudencia internacional como un crimen de guerra es un acto pérfido desde todo punto de vista en especial si había una iniciativa de paz como la del presidente del Perú Fernando Belaúl de Terry esto es importante entonces es decir la responsabilidad de Margaret Thatcher es porque utiliza vidas humanas porque corre peligro su propia posición política porque si prospera con el ok de los norteamericanos una propuesta de paz viable ella se queda sin el rédito político de lo que va a ser luego la recuperación la recuperación militar por parte de las islas entonces esto es parte un poco de lo que fue el hundimiento del crucero general Belgrano y la lectura y la lectura la actitud de la armada argentina incomprensible a mi modo de ver incomprensible a mi modo de ver porque al retirarse luego del hundimiento del general Belgrano del teatro de operaciones deja desguarnecida a los pilotos argentinos y a las tropas del ejército argentino presentes en las islas en llamativa curiosa coincidencia con la política del foreign office británico y para terminar yo quiero hacer también una mención a mi profesor Luis Alonso decía que Malvinas tuvo un gran mérito los conflictos bélicos cuando hay una guerra eso generalmente saca a la superficie conflictos subyacentes conflictos subyacentes y por eso para mí hay que entender que el hundimiento del crucero general Belgrano es parte de un itinerario histórico que hemos ido tratando de analizar en varios mates con historia que se remontan a la armada invencible y hablás del ESO 1588 1741 en fin va jalonando la historia entre España e Inglaterra y luego entre Argentina e Inglaterra Argentina toma la aposta de esa rivalidad entre la hispanidad y el mundo anglosajón y esto queda en evidencia queda en evidencia porque los mismos la misma élite gobernante británica simbólicamente nos está diciendo a gritos despiértense Malvinas no es Malvinas Malvinas mucho más año 1998 1998 el ex dictador chileno Augusto Pinochet es detenido en Londres ex dictador chileno Augusto Pinochet general es detenido en Londres por orden de un juez español Baltasar Garzón ¿por qué? porque se le imputan crímenes de desahumanidad durante su larga dictadura al frente de Chile y mientras el gobierno británico en ese momento presidido por Tony Blair Tony Blair primer ministro laborista dirime la cuestión porque tiene que ver si hace lugar al pedido de extradición de Pinochet a España para ser juzgado en España o no o lo deja volverse a Chile aparece en escena la ex primera ministra británica Margaret Thatcher ya era la varonesa Thatcher había obtenido un título nobiliario la varonesa Thatcher esto no es común ¿si? una ex primera ministra británica va a visitar a un ex dictador sudamericano detenido y no solo lo visita sino que alza su voz diciendo que Pinochet era un amigo de Inglaterra y que sin su ayuda sin su ayuda durante la guerra de Malvinas no hubiera sido posible para Inglaterra vencer palabra de Margaret Thatcher casi 20 años después de la guerra en ocasión de se ve obligada porque dice hay que salir a arrancar a quien nos ayudó a quien nos ayudó pero que es dato curioso le obsequia hace un regalo Margaret Thatcher le entrega le hace un regalo a Pinochet ¿saben en qué consistió el regalo? le regala una bandeja en cerámica y plata una bandeja en cerámica y plata esta noticia se filtró en ese momento en algunos diarios en Clarín de Buenos Aires y nada más una bandeja en cerámica y plata conmemorativa de la derrota de la armada invencible española en 1588 eso le regala una bandeja de plata conmemorativa de la derrota de la famosa armada invencible con la que España Felipe II en 1588 quiso invadir Inglaterra y no pudo entonces los ingleses hacen una bandeja conmemorativa de ese triunfo contra toda la hispanidad eso le regala Margaret Thatcher al ex dictador chileno Augusto Pinochet como el amo que reconoce los servicios de un esclavo ahora ellos lo tienen bien en claro que Malvinas era emergía allí una lucha de siglos entre dos modelos culturales y por eso Maggie Thatcher lo que tiene que hacer es hundir al Belgrano porque si no hunde al Belgrano y la cosa no queda agotada como un asunto entre argentinos y británicos corría riesgo de que se continentalizara el conflicto y allí de un día para el otro por un hecho bélico renacía la idea de una patria grande sudamericana y un último gesto de los británicos el desfile de la victoria el desfile de la victoria por haber vencido a los argentinos en 1982 ¿en qué momento lo van a hacer? lo van a hacer el 12 de octubre 12 de octubre es una fecha emblemática ¿para quién? para nosotros los hispanos americanos ellos el desfile de la victoria de las tropas británicas por las calles de Londres lo hacen el 12 de octubre porque ellos al vencernos a nosotros el escupitajo era para todo el continente ¿se entiende? el escupitajo que nos dan no nos lo dan a los argentinos solamente se lo dan a todo un ámbito cultural ellos lo tienen perfectamente claro perfectamente claro bien ven como Malvinas remueve y está bien que así sea ¿no? y que lo sigamos analizando y es un tema tan abarcativo tan rico en elementos que es imposible analizarlo en un mate y por eso hemos decidido ir mechándolo en fin espero que les haya gustado y hoy que es primero de mayo estamos grabando les deseo a todos ustedes un feliz día del trabajador se lo tienen bien merecido les dejo un saludo a Rosario que estén bien a Rosario no saludo por eso está bien a Rosario s saludo Gracias.